Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les culminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió, y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. La respuesta que Jesús le hace a Pedro después de su afirmación de que era el Mesías, también nos sirve de provocación a nuestras respuestas cuando somos preguntados por qué somos seguidores de Jesús y qué aporta a nuestra vida. Lo primero que les aconsejo, que no se lo digan a nadie, pues igual se equivocan. Lo mismo nosotros, no comunicárselo a nadie, pues igual nos equivocamos si no somos consecuentes con esas afirmaciones. Ellos no habían comprendido del todo la misión de Jesús, pues tenían una idea equivocada de lo que era el Mesías. Será necesario que guarden silencio hasta que no lo comprendan del todo. Es necesario que le sigan. Que sigan aprendiendo. Es necesario que se liberen de falsas concepciones del Mesías y de la idea que tenían de su misión. Su misión es muy comprometida con su Dios, como su Padre, y con la humanidad. Tienen que seguir aprendiendo de su actuación y de los acontecimientos que le van a ocurrir por ser el Mesías. No tendremos que seguir descubriendo qué repercusiones tienen para nuestra vida las afirmaciones que hacemos sobre Jesús. Aquí está la provocación. En seguir descubriendo las exigencias de ser seguidores de Jesús y qué retos nos exige para proponer a los demás el ser seguidor de Jesús. Señor, al comenzar este día, quiero agradecerte todo lo bueno que eres conmigo, porque tu amor es perfecto y tu misericordia es infinita. Acepta, Señor mío, todo lo que te ofrezco al iniciar mi día. Acepta los anhelos de mi corazón y que en este día no cese de alabar tu nombre con el ejemplo de vida. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado. Es el momento de abandonarme confiadamente en tus brazos, de vivir confiado en ti. Quiero comenzar este día con entusiasmo y alegría, con una nueva ilusión, con nuevas ganas de vivir. Sé que así será, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios hoy y siempre. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. No tengo miedo, no vivo angustiado. Cuento contigo que eres mi mayor bien. Gracias, porque me permites ver la vida con esperanza. Gracias porque contigo sé que todo aquello que está en malas condiciones puede mejorar. Gracias porque tú me das motivos para no desfallecer y me ayudas a pensar que se puede seguir adelante sin bajar los brazos. Te alabo y elevo mi oración para recibir la fuerza que viene de lo alto. Tengo la certeza en mi corazón de que puedes ayudarme, porque lo has hecho antes, porque nunca me has dejado solo. No hay problema grande para ti. No hay enfermedad que pueda contigo, porque eres todopoderoso, porque solo tú puedes darnos la salvación. Señor, quiero tener palabras de ánimo para aquellos que sufren. Dame la gracia de ser un instrumento tuyo, de llevarte a los que te necesitan. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas por siempre. Por este llamado que hoy me haces, otórgame la fuerza y dame el valor para asumir este reto de sembrar alegría allí donde hay tristezas. Dame aquello que me hace falta para caminar con pasos firmes junto a ti. Quiero dejarlo todo, y seguirte sin mirar atrás, porque no hay nadie como tú. Nada hay sin ti. Vana es esta vida lejos de ti, que nada pueda compararse con tu amor. Como no alabarte, si tú eres el que puede encender tantas luces en medio de mi oscuridad. Solo tú puedes saciar mi sed, mi alegría y la vida de mi alma. Hoy me decido a salir y conquistar este día. Estoy seguro en ti, porque eres mi victoria y mi salvación. Te entrego mi corazón, pues en medio de mis crisis, tú eres el que me conforta. Eres todo para mí. Gracias, porque cuando mis días no tienen sentido, sé que puedo clamar al cielo y tú siempre me respondes, porque tu gracia me basta. Tu fuerza es el motivo perfecto para seguir luchando por la vida que tú me regalaste. Señor, Dios Todopoderoso, envía tus dones a mi corazón porque yo necesito de tu claridad y fortaleza para seguir luchando. Estoy seguro de tu presencia salvadora en mi vida. Siento tu amor intenso que me hace estar listo para no doblegarme ante el dolor ni dejarme arrastrar por las contrariedades. Estoy seguro que si me miras con ojos de amor y me abrazas con todo tu ser, no tendré desánimo ni miedo ante las pruebas. Lléname de tu presencia y cuídame. Protégeme, como lo has hecho hasta ahora. Te pido que en todo lo que vaya a vivir, tu Espíritu Santo pase y santifique mi historia, purificando mi ser, dándole sentido a todo lo que soy y hago. Confío en ti. Sé que estás aquí y ahora, cuando me dispongo a salir a luchar por mis sueños. Estás conmigo y eso me hace sentir muy bien. Pongo en tus manos cada una de las cosas que voy a vivir. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. Dios, la salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ¡Gracias!